Ayuda mucho, 16 de mayo del año 2024, esta plantita tiene mucho aguacate, tiene más de una rajita de aguacate, ya le corté, cayó el hielo, le hizo tantito daño, pero lo que no le hizo daño, está muy bonito, qué bonito, aquí en Viveros, Matisco, Ometepec, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Muchas gracias, muchas gracias. Desde Viveros, Matisco, Ometepec, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América, muchas gracias, el riego de goteo nunca le debe de faltar. Gracias, aguacate, espero con riego de goteo, aquí se ve, gracias, gracias, un saludo al profesor Fernando Rivera Gómez, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades que en cumpleaños, 16 de mayo del año 2024, muchas gracias, feliz día. Gracias. Gracias.